Mira como se mueve la buena Carla, mira como no deja de bailar Mira como mena su cinturita, a todos nos incita a bailar Mira como se mueve la buena Carla, mira como no deja de bailar Mira como mena su cinturita, a todos nos incita a bailar Mira como se mueve la buena Carla, mira como no deja de bailar Mira como mena su cinturita, a todos nos incita a bailar Mira como se mueve la buena Carla, mira como no deja de bailar Mira como mena su cinturita, a todos nos incita a bailar Mira como se mueve la buena Carla Mira como no deja de bailar Mira como venía su cinturita A todo nos incita a bailar Mira como se mueve la buena Carla Mira como no deja de bailar Mira como venía su cinturita A todo nos incita a bailar Mira como no deja de bailar Mira como no deja de bailar Mira como no deja de bailar